Hola, estamos en Vivero Media Lunita haciendo trasplantes de productos cactus y suculentas que van a estar disponibles para la venta. Les cuento un poquito cuál es nuestra actividad y cómo la desarrollamos en este momento. Estamos sacando plantas de los almácigos y presentándolos en macetas para tenerlos a la venta. En primer lugar vamos aclarando que como estamos en una avenida, nuestro vivero está en la avenida en Marcos Paz, tenemos un poco de ruido ambiente. Así es que espero que puedan escuchar lo que voy explicando. Estamos viendo un surtido de suculentas y cactus en una bandeja de 160 celdas. Cuando preparamos estas bandejas, hacemos lotes de 10 bandejas, eligiendo las variedades y eligiendo un surtido que vamos a tenerlas durante más o menos 7 meses. Se necesita ese tiempo para que las plantas estén bien desarrolladas para poder trasladarlas a maceta y poder ponerlas a la venta. No antes de que las plantas tengan raíces. En este caso, este surtido, como verán, tiene plantas de diferentes tamaños, plantas chiquitas, plantas medianas y plantas más grandes, que no van a ir en macetas chiquitas. Las más grandes van a ir en maceta 9 o 12,5 en centímetros, o van a ir en bols, que son más grandes, más profundos y tienen más lugar para estar bien presentadas. Vamos a iniciar preparando el sustrato para rellenar las macetas que tenemos preparadas para trasplantar esas plantitas que vimos recién. Esto es tierra orgánica, que tiene algunos restos vegetales y vamos a molerla bien para que no ocupe demasiado lugar en las macetas y para que, considerando que tenemos que estar haciendo sustrato para cactus y suculentas, tiene que drenar bien. A esto lo vamos a ir moliendo así. Y a esta tierra le vamos a poner un poco de tierra más fina, mezclada con turba. Se siguen escuchando los autos. Un poco de tierra fina, mezclada con turba, lo vamos moliendo. Le vamos a agregar un poco de arena, arena limpia. Tengo los pedazos muy grandes que nos sirven para rellenar las macetas. Y seguimos pulverizando los pedazos grandes y mezclando bien para que sea homogéneo. Tiene que tener... Cada maceta tiene que recibir un poco de cada uno de los materiales. Como ven, está finito. Y esto va a drenar bien. Le agregamos ahora un poco de piedra fina. Estas piedras son chiquitas. Tenemos que agarrar desde el fondo para que se mezcle bien todo. ¿Y ven cómo va quedando? Bueno, esta... Bueno, el perro quiere opinar. Esta sería una consistencia del sustrato. Esto no es tierra. Las plantas que trasplantamos nosotros necesitan, tienen sustrato. No tienen tierra. Las cactos y las suculentas no viven en tierra sola. Bueno, con esto podemos proceder a llenar las macetas. Yo voy a mostrar cómo se llenan. Vamos a hacer el agujerito. Lo vamos con la pinza. Tratamos de que quede en el centro. Esta, bien presentadita. Este es otro calanchoe que está por acá. Estas plantas, las especies tipo calanchoe desarrollan muy grande. Entonces no podemos ponerla en una maceta chiquita. Porque la planta va a vivir bien en una maceta chiquita, pero se desarrolla muy grande. Y se va a empezar a caer. Entonces, para evitar eso, trabajamos directamente en una maceta más grande. Y le dedicamos, le queda más cómodo para desarrollar las raíces, para que la planta no se caiga y no se deforme. Entonces va a tener una linda forma y atractiva. ¿Está? Decorativa. Ahí se ve bien. Tenemos un poquito de sol. El mismo proceso hacemos con otras plantas, que como decía recién, el tamaño excedió para una maceta chiquita. Entonces conviene trasplantarla a una maceta grande, porque esta, en este caso, se va a hacer muy alta. Y entonces necesita sustento en una buena base. Así que vamos a preparar el desplante. Agarro así, golpeo un poquito. Cuando vamos a trasplantar, no tienen que estar demasiado regadas. Vamos a esperar a que pase la moto. Cuando vamos a trasplantar, no tienen que estar demasiado regadas. Porque así se desprende con facilidad y no se rompen las raíces. Ahí salió. ¿Vamos acá? Llenamos. Sustrato que se va a deshidratar rápidamente. Estas plantas no tienen que estar con mucha retención de líquido, de agua. Esta es muy bonita. En esta época tiene flores, pero hay una época que no tiene nada de flores. Perdón, tiene hojas y en otra época no tiene nada de hojas. Así quedó la que estaba en una maceta chiquita. Y acá tenemos, por ejemplo, otra que está muy maltratada y que requiere un trasplante. Porque estaba fuera y entonces se fue lavando el sustrato. Entonces hay que trasplantar la otra maceta para darle calidad al sustrato y la presentación. La maceta también está rota. No podemos tener esto así. Entonces la vamos a trasplantar. Esta va a salir más fácil porque tiene raíces más chiquitas. Acá, chiquita. Tarda mucho en dar raíz esta especie. Y tiene un cactusito bebé que tiene raíces microbianas. Esta, esta planta, es la que pasaría a la bandeja de 160. Esta no se vende. Así. Esta la pongo aparte para trasplantarla en otra bandeja. Y esta que le vamos a dar un nuevo sustrato. Llenamos. Se llena un poquito más porque tiene una raíz muy chiquita. Vamos a sacar las piedras. Este es un lugar. A ver si enfoca bien. Esta es muy delicadita. Como ven el sustrato está seco. Después de esto lo vamos a regar. Ahí está. Con raíz. Listo. Bueno, ahora que terminamos de hacer los trasplantes, sí vamos a regar las macetitas. Le vamos agregando agua. Despacito. Van a ver que esto va a ir chupando. La primera vez se tiene que regar bastante. Tiene que llegar a las raíces. Se tiene que mojar bien el interior. Como tienen un buen sustento, no se van a caer las plantitas. Las dejamos. Listo. Si les gusta lo que estamos haciendo y quieren seguir viendo nuestros videos, recuerden darle me gusta en YouTube y darle a la campanita. Gracias. 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 Gracias.